La Secretaría de Infraestructura de Nariño avanza a buen ritmo en la ejecución de 18 proyectos viales financiados con recursos del departamento provenientes del Sistema General de Regalías, que superan la inversión por un monto de 128 mil millones de pesos. Estas obras fueron priorizadas de manera conjunta entre el gobierno por un Nariño mejor, alcaldías y líderes de las 13 subregiones del departamento. Cuatro de sus proyectos que contemplan pavimentación de vías Junín Barbacoas, Iles Panamericana, Córdoba Truncal y Panam Cumbal cuentan con importantes aportes adicionales de la nación por parte del contrato Plan Nariño. Los otros 14 proyectos están encaminados al desarrollo de obras en las diferentes subregiones del departamento, caso de la ampliación del aeropuerto del Charco, o las obras de protección y muelles en Francisco Pizarro, en la Costa Pacífica. Otras iniciativas con importantes avances en subregiones como la cordillera son la vía entre el Rosario y Remolino y el mejoramiento de la carretera que comunica Policarpa con Cumbitara. Algunas de las ejecuciones más avanzadas o en proceso de entrega son Túqueres Zapuyes, Ospina-Puente Colanquizán, en la Sabana, o la vía del Tambo-Motilón. Estamos nosotros trabajando en este proyecto de Puente Colanquizán-Ospina, estamos trabajando nosotros en la vía Zapuyes-Túqueres, estamos trabajando también en la vía del Tambo-Motilón, tenemos avanzado también un porcentaje muy bueno de avance de obra en la construcción del Puente de Huambuyaco, ya tenemos un avance aproximadamente del 40% y estamos nosotros también avanzando en otras obras que son un poco más pequeñas pero que son muy significativas para el departamento, tenemos alrededor de 110 obras contratadas y en ejecución. De esta manera la gobernación de Nariño continúa con el propósito de conectar cabeceras municipales y centros poblados con la capital del departamento y principales tramos viales, caso de la Panamericana, para posibilitar el desarrollo comercial y social de los nariñenses. Se presentó ante el gobierno departamental el gerente de proyectos empresariales para Nariño de la Fundación Social, Javier Briceño, dentro de una alianza estratégica para el impulso de iniciativas agropecuarias a favor de los productores de la región. Briceño fue recibido por la Secretaría de Política Social y Equidad de Género, Lilian Rodríguez y el asesor para temas agropecuarios de la gobernación de Nariño, Rodrigo Duque. Continúa una alianza estratégica del departamento, más que el gobierno departamental de los productores agropecuarios de Nariño con la Fundación Social, en una alianza estratégica por apoyar e impulsar ciertas cadenas productivas o sistemas productivos como lo llamamos nosotros, en términos de negocios rentables, asociatividad de pequeños productores y negocios que sean en realidad rentables. Con la venida del presidente de la Fundación Social tuvimos la posibilidad de identificar algunos sistemas productivos sobre los cuales ellos tenían interés y con esa venida a raíz de ese taller que fue muy productivo y muy participativo, ellos han tomado la decisión de nombrar un gerente para estos proyectos empresariales en Nariño. Duque explicó qué tipo de proyectos serán los que se promoverá a través de esta alianza estratégica entre la gobernación de Nariño y la Fundación Social. Estamos hablando de proyectos que tienen que ver con la agroindustria, especialmente de los fácteos, la papa, de la zona franca, de alimentos Nariño y de otros proyectos que por ahora están en investigación. El gerente va a promover esos negocios, esas empresas asociativas, esos proyectos empresariales a buscarle la factibilidad económica, social y a impulsarlos financieramente desde la Fundación Social con la participación efectiva y activa de los pequeños productores. Dentro de esta alianza estratégica, la gobernación de Nariño cumple un papel de articular esfuerzos para garantizar que los pequeños agricultores asociados puedan participar de los negocios de transformación y comercialización de sus productos.